El ejemplo más claro, una compañía minera con 670 días de bloqueo, casi dos años de los siete que viene operando. Y ese es un ejemplo claro de la inaplicabilidad del Estado de Derecho. Porque una cosa es defender el derecho de la comunidad y otra cosa es saber que estas comunidades están siendo manejadas por un grupo de abogados que extorsionan constantemente a las empresas en todo el corredor minero. Entonces, ahí hay una falla clara del Estado en la aplicación de lo que es el Estado de Derecho. Y si uno va para poder alcanzar un cumplimiento real de los derechos humanos, necesitamos tener una gobernanza clara, plena, en todos sus niveles. Tenemos como correcta medida del Estado el hecho de poder hacer un uso adecuado de estos recursos que genera el sector. Fíjense, hace 20 años, cumplimos este año 2023, 20 años justamente que ya se está dando canon minero. Las regiones que han recibido canon en el Perú han recibido 40 mil millones de soles en estos últimos 20 años. ¿Y qué hemos conseguido con eso? La minería ha generado solo como impuesto directo 80 mil millones de soles y el gobierno a través de regiones, municipios y demás elementos no ha sabido manejarlo. Y nos vamos a los elementos de corrupción. Cusco tiene solo un presidente regional que no ha estado preso. Bueno, hasta ahora el expresidente de Licona todavía no está preso, pero los demás todos han pasado por el penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!